España tiene su centro, un corazón rociero Tiene guardado correndero, que la villa de Madrid Tiene guardado correndero Tiene bajadores, tiene bajadores, tiene su río Escapado pa' cantar, que la vía es de los ríos Madrid, noble capitana, de viento de Andalucía Madrid, noble capitana, de viento de Andalucía Madrid, noble capitana, de viento de Andalucía De viento de Andalucía, ya llega la primavera, se marcha de romería Ya llega la primavera, se marcha de romería Tiene majadores, tiene majadores, tiene su río Es salvado con ancha que la vía te roció San Millán y Cayetano, vinten detrás de Campero Vinten detrás de Campero, San Millán y Cayetano Vinten detrás de Campero, San Millán y Cayetano Vinten detrás de Campero Vinten detrás de Campero, este año tan rocío Quieren venir de Romero Vinten detrás de Campero, este año tan rocío Quieren venir de Romero Tiene majadores, tiene majadores, tiene su río Es salvado con ancha que la vía te roció San Isidro presidiendo la carreta plateada La carreta plateada La Isidro presidiendo la carreta plateada La Isidro presidiendo la carreta plateada La carreta plateada Los huelles marchan al paso de Sevillana cantada Los huelles marchan al paso de Sevillana cantada Tiene majadores, tiene majadores, tiene su río Es salvado con ancha que la vía te roció La Isidro presidiendo la carreta plateada Gracias por ver el video.